Hola muchachos, ¿cómo están? Nomidor por acá, bienvenidos a mi canal, al video donde vamos a hablar de la sección de cosas nuevas que recibimos con el update y vamos a hablar de lo más importante que quiere la gente, la review de la unidad más poderosa del universo mundial, lo que todos estaban esperando que el señor Nomidor hablara en directo, por supuesto me refiero a... El cuestionario que apareció, ¿qué esperaban? ¿Iba a hablar de la rana lanzamoco? Por supuesto vamos a hablar del polémico cuestionario que ha salido ahora para que los jugadores respondan, pero antes de eso vamos a revisar todo lo nuevo que hay y lo que conviene y no conviene comprar con... Ya sea nuestros ítems, cupones, etc. Vamos a partir primero con la llegada de la medalla de caballero, ya sabemos de que nos dan el skin de luna, que se llama Costa del Maregeo. Yo durante estos días, mañana, pasado, voy a hacer un pequeño video hablando de si conviene hacer la medalla de caballero o no. Recordemos de que solamente hasta nivel 120 se puede llegar, de los cuales los primeros 30 niveles se pueden llegar de forma gratuita haciendo misiones semanales. Claro que para llegar a nivel 30 te demoras las 4 o 5 semanas que, por lo general, tiene de plazo la medalla de caballero. Acá dice de que el 8 de junio es la finalización de este pase de batalla. Vamos a ver si gastar la cantidad de cupones que requiere para llegar a nivel 120, que por lo general son 6.400 aproximadamente, vale la pena. O si hay algo en la tienda que te dé un mejor valor a esos 6.400 cupones. Por lo pronto, aparte de eso, pagando 720 cupones, obtienes ya el skin de luna a playera con sus ojos terriblemente horribles. Y luego ya puedes empezar a pagar para subir niveles para llegar a nivel 120. Pero como digo, en un video voy a explicar eso aparte. Luego de eso, llegó también la tienda de Kido, donde tú semanalmente puedes reclamar estos premios gratis que aparecen arriba. El primero por hacer login por primera vez durante la semana, una gema, 40 cajitas de flores, una caja de cosmos doble S, 20 piedras de refinación. Y al llegar a 500 puntos de actividad semanales, cosa nada difícil porque son 185, si no me equivoco, puntos los que obtienes diariamente al hacer todas las misiones en la sala de misiones diarias. Obtienes un fragmento, 200 diamantes, 2 cajitas doble S y 20 candados de bloqueo para refinar cosmos. Y aparte de eso, dependiendo de tu nivel de personal groud, el nivel de personal groud depende de la cantidad de cupones. Yo tengo aquí dice groud, gerente general. Y por eso me aparecen estas ofertas que pueden ser distintas de otros jugadores porque mientras más nivel o menos nivel de fundación groud tienes en tu cuenta, esto puede ir aumentando, disminuyendo los valores. Creo que son los mismos. Por 3 dólares obtengo 3 fragmentos azules, 150 vigor, 30k de experiencia, 30k de monedas. Estas compras son una semanal. Por 5 dólares 5 gemas, 170 vigor, 30k, 30k. Y por 2 dólares 270 cajas de flores, 80 vigor, 30k, 30k. Creo que hay un par más. Condición insatisfecha. Condición insatisfecha. Estos logros de acá. Vamos a ver las instrucciones. Ok, parece de que hay que comprar alguno de estos de acá para desbloquear los siguientes. Interesante. Bueno, la verdad es que ni tan interesante porque muchas de estas cosas no valen mucho la pena. Yo diría de que este pack de 2 dólares por las 270 cajas de flores se ve bien. Pero aparte de eso, solamente las cosas gratis que puedes obtener y ya está. Aparte de eso, dentro de los paquetitos de flores ahora ya no te dan fragmentos de Raimi. Me están dando fragmentos de este sapo horrendo. Lo cual me parece terrible porque yo estaba tratando de juntar a Raimi con fragmentos y ahora ya no voy a poder. Hablando de fragmentos, tenemos también la tienda de intercambio limitado. Donde por 50 diamantes podemos obtener 5 fragmentos de celos. El sapo que lanza Moco. Son intentos diarios 6. Eso significa que por 300 diamantes puedes obtener 30 fragmentos. Para nada voy a gastar 300 diamantes en esta mierda. Por 30 gemas de invocación, bueno el cofrecito de los volúmenes de habilidad. Donde aparece también ahora un volumen de habilidad de Doco. Lo que yo quiero saber, si es que alguien demente compró de estas cajitas anteriores y no las abrió. Al usarlas ahora aparecen las nuevas unidades Doco y creo que hay Yoria también. ¿Será posible? Bueno, que alguien lo escribe en la caja de los comentarios. Por 6 gemas de invocación, la caja de Libra, la caja de Estafa. Por 4 gemas, una caja dorada. Normal, si no me equivoco. Porque dice tienes 8, tengo 8 guardadas para empezar a juntar para Géminis. Luego, por 8 gemas también, un cofre limitado de Shaka, Camus, Milo, Shura y Ayoria. El de Ayoria creo que es el de Estafa, pero los otros 4 son de los antiguos. Donde te salía solamente piezas de ese personaje. Y yo creo que podría valer la pena si quieres mejorar. Si te falta alguna pieza para poder hacer un renacimiento de habilidad. Ya sea de Shaka o de Milo o de Camus. Por 4 gemas de invocación, obtienes una piedra de inversión de cualquiera de los personajes de ahora. 4 gemas, por eso yo considero que también podría estar bien. Acá, bueno, este sí vale la pena. Por 50 diamantes, puedes obtener fragmentos de Raimi. Lo cual, yo los voy a comprar ahora mismo. 300 diamantes para 30 fragmentos de Raimi. Me parece un precio doloroso, pero justo. El intercambio clásico de los por 2 y por 4. Si se dan cuenta, tengo muchísimos por 2, así que siempre hace el intercambio. Ya que los por 2 los vas a tener hasta por debajo de las piedras. Y los por 4 van a ser un poco más difíciles. Y finalmente vemos de que por 40 gemas de invocación obtenemos un libro azul. Yo las veces pasadas dije de que no creía que era recomendable. Pero ahora de que ya está el gato, tal vez puede ser de que valga la pena. Ya que debes estar muy reabastecido de gemas y si tienes sobre 700, 800 gemas, usar 40 en un libro azul. Más aún, preparándose para Shiryu Divino, sí, puede ser. Luego tenemos este evento de acá. Estos pergaminos que se deben farmear. Haciendo el duelo galáctico. No, perdón. Perdón. Haciendo las ruinas épicas, haciendo la dimensión, titanes. Esta noche y las demás noches en directo voy a hacer farmeos en vivo para ver qué tan brutal es el drop. Por 50 de estas cositas obtienes 90 fragmentos de celos. Lo cual sería la unidad completa. Y yo creo que esto sí lo voy a hacer solamente una vez para tener al lanzador de moco para la colección solamente. Y nada más. Por 140 de estos obtienes 30 fragmentos azules, o sea, un libro. Eso está bien. Por 70 de estos obtienes un cofre de armadura limitada de libra, estafa. Por 10 obtienes 40 cajitas de flores. Esto yo creo que está bien. Esto está muy bien. 15 de estos por una cajita roja. Ahora, ¿por qué está muy bien? Estas cajitas, guárdalas si las empiezas a farmear y no las abras hasta que salga Hypnos. Porque cuando esté Hypnos, estas cajitas van a incluir fragmentos de Hypnos. Y con eso, si la suerte te acompaña, podrás tener algunos fragmentos de Hypnos ya disponibles para cuando salga ese dios. Y se te aliviane un poco la carga de poder obtener esos 150 fragmentos. Así que si vas a farmear pergaminos y vas a comprar cajitas rojas, cómpralas, pero no las abras. Luego, materiales de esto. Estafa. Oricalco. Oricalco. Oricalco común y corriente. Estafa. 20k de experiencia. Estafa. El evento de Arayashiki. La sala de los jardines gemelos. Yo, por suerte, de los eventos anteriores tenía muchos pétalos de estos guardados. Así que pude canjear varias cosas que me parecieron interesantes. Obviamente aquí, primero las gemas, luego las cajitas de los fragmentos de tomo de habilidad. Y después de eso, podría ser entre las cajas de flores, el oricalco o los cupones de traje, dependiendo de tu necesidad. Aparte de eso, en la sección de Carnaval, podemos ver también de que podemos obtener recompensas por subir la medalla de Caballero también. Bien, vemos aquí de que al llegar al nivel de la medalla de Caballero en nivel 7, nos dan estos premios. Una gema, tres fragmentos, un pergaminos del Gran Patriarca. Compra medalla de nivel 1, te dan estos premios. Compra medalla nivel 5, solo una vez. Y compra medalla de 15 niveles. Esto se refiere de comprar un nivel, comprar 5 niveles y comprar 15 niveles. Te dan estos premios también. Yo lo veo, si que vas a comprar niveles en la medalla de Caballero, que te den estas cositas extras, no está nada mal, sinceramente. Si no vas a comprar niveles de la medalla de Caballero, esta parte de acá te da exactamente lo mismo. Aparte de eso, en la tienda de Cosmos ya está implementado el Cosmo Víbora. Ah, mira que hay uno, ese doble S, genial. Vamos a comprarlo para la review de mañana. Perfecto. Los valores son los mismos que Luz de Jade y Inframundo. Y creo que no hay mucho que decir al respecto. Y finalmente, bueno, el evento que también, o más que evento, el acontecimiento que ocurrió es que GD Arcade nos dio el link para responder una encuesta que tiene varias preguntas interesantes. Voy a ir mostrando las preguntas aquí, vamos a irlo comentando brevemente, ya que en mis directos a futuro voy a hablar más a fondo de eso. Pregunta número 1. ¿Qué opinas del evento Gato de la Fortuna? Conseguí más gemas, no es tan bueno, igual que antes, sin comentarios, no me gusta el evento. Yo creo que aquí todo el mundo va a responder sin comentarios o no es tan bueno como antes, seguramente. Número 2. ¿Crees que las invocaciones temáticas sueltan ahora menos fragmentos? No noté ningún cambio, menos en comparación con Poseidón. Ahora sueltan menos, no sueltan más. Nuevamente, yo creo que la gente va a votar menos fragmentos. Ahora, si yo tuviera que votar, yo diría de que estoy entre no noté ningún cambio. Y cuando estuve invocando para sacar a Atenas por fragmentos, noté una leve alza. Pero bueno, puede ser solamente mi imaginación, ya que yo hacía solamente invocaciones sencillas. Pero yo creo que sí que la gente va a notar, no noté ningún cambio o menos. Pregunta número 3. ¿Crees que ahora hay más recompensas de misión? No noté ningún cambio, no hay menos, sí hay más en las misiones diarias, sí. Pero en las invocaciones no entendí mucho esta pregunta. ¿Recompensas de misión? ¿Las misiones diarias? Posiblemente. No sabría qué responder acá. Pregunta número 4. ¿Sabías que la versión global del Mercado Misterioso, donde aparece Pandora invitándote a comprar con sus dos poderosas razones, eliminó el 30, 40, 50% y ahora solo hay 60 y 70? Eso no lo sabía, la verdad. Así que yo respondería que no. Y bueno, qué bueno de que solamente esté ahora el 60 y 70% del descuento, pero deberían mejorar un poquito las ofertas también, sinceramente. Pregunta número 5. ¿Sabías que la versión global es la única que cuenta con pelea jugador contra jugador? Aquí se refiere al PvP Mili o cómo se llama el torneo del caos. Sí, bueno, eso ya lo sabía de que en SEA no lo han implementado y acá en China ya no existe, así que solamente global está acá. Así que respondería sí. Pregunta número 6. ¿Sabías que cuando hay estandartes dobles, los estandartes dobles? Ah, bueno, me imagino doble banner, esas traducciones vergas de GT Arcade. ¿Sabías que cuando hay banner doble, los fragmentos obtenidos no se reducen, sino que se multiplican por dos? O sea, se refiere a que el drop del fragmento no se divide entre las dos unidades, sino de que si es un 20% para obtener uno, es 20% para, por ejemplo, para Hades y 20% para Mew de Papillon como ocurrió en el último banner doble. Eso también ya lo sabía. Ahora la pregunta es, ¿notaste de que fue así? Ahí la gente respondería sí, no, no sé, fuck you, GT Arcade, queremos el super chancho alcancía, no sé qué responderían. Pregunta número 7. En marzo y abril se añadieron cuatro caballeros, tres de los cuales duraron dos semanas. En enero y febrero también hubo cuatro nuevos caballeros, pero solo uno duró dos semanas. ¿Por qué crees que los hemos lanzado demasiado rápido? Mira, esta pregunta es interesante, porque ellos están reconociendo de que están lanzando las unidades rápido. ¿Por qué crees que lo hemos lanzado demasiado rápido? Mis recursos se agotaron cuando no había ningún estandarte. No, eso no tiene nada que ver con lo que preguntaron. Creo que está bien así. Tampoco tiene que ver esa respuesta con la pregunta. Te están preguntando por qué crees, y aquí te están preguntando si estás de acuerdo o no. Otra alternativa. Todos dicen que es demasiado rápido. Tampoco tiene que ver con la pregunta. Y alternativa número 4. Había suficiente tiempo y recurso, pero los cuatro estandartes, las traducciones vergas de JT Arcade, estaban demasiado cerca uno de otro. La pregunta debió haber sido, ¿qué opinas que los hayamos sacado demasiado rápido? Pero la pregunta es, ¿por qué crees? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué nuevo personaje quieres ver? Esta es la pregunta más vergas de todo el cuestionario, sinceramente. Shion de Androida Divino, Hypnos, Thanatos, Thanatos que todavía ni siquiera sale oficialmente en China. Orfeo de Lira, Lune de Barro, que tampoco está en China. Canon de Géminis, todo el mundo va a votar por esa. Hyoga, Armadura Divina, tampoco existe. Ayako de Garuda, tampoco existe. Shiro... Y Menzima es pregunta de opción múltiple. Seguramente uno va a marcar todo, excepto Orfeo de Lira. Nadie quiere al pobre Orfeo, le hacen bullying. Pero va a marcar todo. Esta fue la pregunta más reverga de todas. Pregunta número 9. ¿Qué despertar de Armadura quieres ver? Saga de Géminis, Ayoro, Máscara de Muerte, Afrodita, El de Barán, Sorrento. No pusieron a Mu de Aries, ¿por qué? Discriminaron al pobre Mu. Bueno, ¿cuál quisiera yo ver a Afrodita de Pisces inmediatamente? Claro. Sáltate a Saga y Oros, Máscara. Vamos por Afrodita inmediatamente, hermano. Pregunta número 10. Y esta creo que es una de las preguntas que generó más pánico en las comunidades de Facebook, etc. Si rediseñamos el evento Gato de la Fortuna, ¿qué te gustaría ver? Alternativa 1. Los mismos beneficios cada vez y que no haya más ganancias aleatorias. Nuevamente con las traducciones vergas. O sea, de que el Gato sea por pasos, pero la cantidad de gemas que obtenga sea fija. O sea, el primer paso 20 gemas obtienes 25. El segundo paso 30, obtienes 34, 35. Ok. Alternativa 2. Con un personaje nuevo cada vez. ¿Gato de la Fortuna con cada personaje nuevo? ¿What? Pero cambiar la recompensa de las gemas astrales por tiempo limitado. Y solo debería poder obtenerse tras gastar una cierta cantidad de gemas astrales. Ok. Esto es lo que pasa en China. En China, cuando hay un nuevo banner de invocación, el juego te pregunta. ¿Cuántas gemas va a gastar usted en este banner? Tú pones 400, por ejemplo. Y el juego te dice, ok. Una vez que gastes tus 400 gemas, te vamos a devolver 70. Por decir algo. Si no gastas las 400, valiste verga. El juego no te devuelve nada. Y eso solamente lo puedes hacer una vez. Puedes poner 200. Ok. Gasto 200. El juego me devuelve una cantidad. Pero después ya no... No me... El juego no me va a volver a preguntar y no me va a devolver más gemas. Eso es muy peligroso. Porque ese sistema en China, a mí, no me gusta nada. Aumentar... Alternativa 3. Aumentar el número de gemas astrales en la recompensa. Pero convertirlas en gemas astrales por tiempo limitado. Ok. Y sin cambios. ¿Cuál votaría yo acá? Es que ninguna de las cuatro alternativas yo considero que son mejor que un gato de la fortuna aleatorio. A pesar de que digan que está nerfeado, etc. Yo votaría sin cambios, la verdad. Pregunta número 11. ¿Te gustó la etapa de selección del reloj de fuego? Toma demasiado tiempo. Y cuando te salen puras unidades vergas y el juego te empareja con puros jugadores que tienen a Fénix, a Hades, a Poseidón, etc. No se vuelve divertido. Así que... No me... Es divertido, pero a la vez no es divertido. Así que... Voy a poner un... Un sino. Pregunta número 12. ¿Te gustaría ver más eventos como la etapa de selección del reloj de fuego? Torre de fuego. Bueno, de hecho, en China hay más eventos de ese tipo, como la del torre de fuego, como el duelo sagrado. Pero no en un mismo formato, sino en formatos distintos. Y son también más entretenidos que la torre de fuego. Así que voy a votar un yes. Pregunta número 13. ¿Cuál de los siguientes banners te gust...? No. ¿Cuál de los siguientes te gustaría ver más? Disculpas. ¿Un nuevo modo jugador versus jugador? PvP Bili. ¿Nuevo modo jugador contra enemigo? ¿Nueva característica de desarrollo de... ¿Cómo? Este debería ser el cuestionario de las traducciones vergas de GT Arcade. No sé qué responder acá. Pregunta 14. ¿Te gusta el formato actual de comunicación a través de preguntas y respuestas? No mucho, en realidad no. Ni me gusta ni me disgusta. Más o menos me gusta mucho. El formato no está mal, pero las preguntas algunas son un poco... Un poco innecesarias. Y las respuestas que dan a algunas preguntas también es como si no te respondieran nada. Para eso mejor ni poner la pregunta. Yo diría que... Ni me gusta ni me disgusta, sinceramente. Me asusta, pero me gusta. Pregunta número 15. ¿Te gusta el asalto de Legión actual? No mucho, en realidad acá todo el mundo va a votar que no. Todo el mundo está, pero ya... Aburrido del nuevo formato. A mí, la verdad, tampoco ni me gusta ni me disgusta. Me asusta, pero... Es un cuestionario demasiado largo, sinceramente. O sea, ¿de qué forma ha afectado el COVID-19 a tu vida? Horrible, sí, horrible. Definitivamente. Y ese sería, creo que, todo el cuestionario, ¿no? Bueno, vamos a hablar más de eso en el directo, pero... Lo que le puedo decir a la gente, por favor, es que mantenga la calma. Este cuestionario no significa nada. No significa que van a hacer cambios. No significa que la próxima semana va a llegar Canon de Géminis. No significa de que Ayakos de Garuda va a llegar primero en Global antes que en China. No significa nada, señores. Es solamente una forma de obtener información y de saber lo que opina la gente. Solo eso. No se vendrán cambios bruscos a corto plazo. Estoy seguro de eso. Y bueno, este fue el video de las novedades de la semana. Espero les haya gustado. ¿Tú qué opinas del cuestionario, de todo lo que hay ahora? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Indiferente? ¡Me asusta, menú! Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Únete a mis grupos de Discord y Facebook. Te pido también de que te suscribas a mi canal de Twitch, ya que los fines de semana voy a empezar a hacer en mi canal de Twitch gameplays de diferentes videojuegos. Así que me gustaría de que te unieras también si te gustan los gameplays de videojuegos y compartas conmigo también en Twitch. El link de mi canal de Twitch también está en la descripción del video. Y espero de que te suscribas. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. No, mi, do, 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 do. Off. Gracias por ver el video.